Pues que tal, que tal mi raza, aquí estamos ya mire, otra misión especial, otra misión especial por el día de las madres, por el día de las madres, mi compa Trino Zapata ya, Trino Zapata, que él se acuerda cuando vivía aquí en esta cuadra, hace ya más de 15 años, hace ya más de 15 años y me dice, mi core, llévele ahí a las mamás del barrio una paletita ahí, una paleta de hielo ahí a salud de su compa Trino, Trino Zapata, que por cierto, me dijo, ahí llegué con mi tía Teresa, con mi tía María y pues aquí vamos a recorrer la cuadra donde él vivía, a ver si encontramos gente, porque que se ve, se ve muy escueto aquí, a ver, vamos a tocar, a ver que si sale gente ya jodimos, y si no, pues seguimos, verdad si no, pues le seguimos pero al parecer no al parecer no hay gente aquí, bueno con doña Teresa tenemos entendido que doña Teri anda afuera, verdad, pero pudieran estar aquí las muchachas, pero no, parece que no, no están bueno, vamos a seguir al siguiente domicilio, aquí con doña María buenas tardes ahí con permiso buenas tardes doña María ya me pasé pues no me abre no me abre tenía hambre, pues no, pues no me abre mire, me mandó su sobrino Trino ¿cuál sobrino Trino? Trino Zapata ¿dónde está? está en Wisconsin, por allá y dijo que por el día de las madres le regalaron una paletita ¿por el día de las madres? no ¿por el día de las madres? por el día de las madres ya nos pasamos, pero por el día de las madres que le regalé una paletita ¿quién es el que la manda? Trino Zapata Trino Zapata, ya tiene años que no lo va a hacer mucho sí, ya hace muchos años que se fue sí, muchos años ajá ¿no ha venido su hija Luz? no, pues andan por allá jugando digo, allá no va a jugar, va a ver el juego ándale no sé le voy a dejar otra para Luz ah, pues entonces pasala ahí déjese la guardo aquí le guardo la suya también ándale, ándale y ahorita acabé de comer ándale échame tú también una, hombre no, sí, sí me la voy a echar también me va a tocar por luego nomás que me está tocando la de repartirlas ya si queda algo ya, ya ya es pa' mí ándale pues entonces si me vas a hablar le dices que que pues muchas gracias y que me dio mucho gusto ir que digo que vinieras y me dijeras que ya me han dado para Luz ándale ¿cuándo vendrá? uh, eso sí, quién sabe ¿verdad que no se sabe? no ¿cómo se llama él? Trino 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 Zapaca yo creo que ya ni me acuerdo de ese reloj muchacho el güero el plata güero el muchacho eh ándale pues ya yo porque no sabe pues ya ves aquí casi no hay muchachos digo el que está con nomás tiene la cenora ¿verdad? ajá y ese otro pues de ¿cuántos hay fuera? no, pues allá afuera está Gerardo está Trino está Rogelio está Ricardo y Erika muchos ¿verdad? cinco cinco ¿y el que te habla es el mayor o igual? de los más chicos ah, los más chicos es el el tercero creo ¿qué? ya ni sé si Alejandro o Trino es el más grande ya no sé cuál de los dos pero por ahí anda más o menos deje voy a seguirle entonces le dice que muchas gracias y que Dios le pague y que no se olvide de nosotros claro que sí que venga ya estuvo nomás uno aquí ya lo escuchó ya la escuchó ¿me está oyendo? sí claro que si le echa un bigón lo va a oír lo va a oír no te creas nomás nomás así que Dios le pague y que Dios lo cuide y que no deje de venir claro que sí ándele pues nos vemos gracias adiós amigos y pues ahí está uno más vamos a caminar ahora ahora vamos rumbo a mi casa aquí con con mi señora madre que también le va a tocar también le va a tocar gracias a a nuestro amigo trino zapata que se acordó aquí de la gente del barrio de la gente de la cuadra que como le digo ¿verdad? ya no son los mismos ya no son los mismos las mismas personas pero los poquitos que quedan mire pues aquí vamos a hacer esta encomienda que huele jefa ya le traje su paleta aquí se la manda trino el güero el güero zapata el güero zapata ahí le va una pa usted otra pa su nuera y otra pa su otra nuera mi yerno no pa su pa su nuera nomás es por el día de las madres nomás pa nomás pa las mujeres se va a quedar con ganas como el padre las paredes eran nomás para las mujeres y para los niños y mi reina yo también como no escucho uno bien para cuando dicen va eso no para el padre bueno yo refiero para las mujeres nomás nomás para las mujeres dijo el padre pues así yo porque así me dijeron así me dijo el güero nomás pa las mujeres pues ni modo pues hay agradezcale al güero yo se lo pague muchas gracias yo le doy más para que me doy más andré pues no lleno con esa quiere más no lleno quiero más ahí nos vemos pues al rato deje voy a seguir vamos a seguir vamos a seguir como les decía ya de cuando el trino se fue ya hace bastante tiempo pues ya no queda no queda tanta gente deje vamos a tocar aquí donde vivía doña abdulia o aquí vivía doña abdulia a ver si sale gente si no pues aquí me estoy asoleando ya aquí me estoy asoleando en el sol buenas tardes mire aquí donde vivía doña abdulia aquí vive doña juanita aquí para mire por aquí le mandaron un regalo de parte de trino zapata el güero a lo mejor usted no lo conoce pero le voy a decir quién es el güero el güero es hermano de este muchacho de los hack dogs de Alejandro entonces él dijo llévales una paleta ahí a las mujeres del barrio por el día de las madres y pues ahí si quiere agradecerle zapata trino trino zapata andele pues nos vemos adiós pues aquí seguimos aquí vamos caminando 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 por las calles de por las calles de Jalpa pues aquí vivía doña Lupe pero ya no está aquí doña Lupe ya pasó a mejor vida de todos modos ya no vivían aquí ya vivían allá en Los Ángeles y vamos a ver aquí si sale doña Chelo a ver si sale doña Chelo buenas tardes si estará doña Chelo si le puede hablar porfa se va a tardar poquito porque está ahí en la un gatito ajá si está bien aquí esperamos que al cabo aquí si nos tocó sombra aquí aquí no nos asoleamos en el sol aquí si nos tocó poquita sombra y poquita sombra pero algo es algo dijo el calvo y ahí está la sombrita aquí me resguardo me hago delgadito a ver si y pues recuerden estamos aquí en esta misión especial de parte de nuestro amigo Trino Zapata Trino Zapata que ya tiene bastantes bastantes años que se fue para el otro lobo si está bien gracias y aquí alcancé a agarrar algo de sombra es una cámara si si es una camarita y buenas tardes doña Chelo déjeme paso parezco enfermero con la hielera esta verdad parezco enfermero pero mire déjeme acomodo aquí mire doña Chelo le mandan un regalito de allá del otro lado este a ver si usted si se acuerda de Trino Zapata de Trino Zapata dijo por el día de las madres llévales una paletita verdad entonces dije pues dice que a todas la imagen si dice que a todas las mamás de aquí de la cuadra digo pues vamos a hacerle hacerle la lucha ah también los colores también entonces oye y a lo mejor por ahí me van a ver también si también lo van a ver si y el tipo maní me van a ver no pues ni modo la agarramos cocinando verdad es la hora ahorita de la comida si no están cocinando están lavando trastes si pues ahí si quiere agradecerle de una vez al huervos ay como no si nos recordamos de ahí con Ramona que es mucho amiga de él y sus hijas de Ramona lo recuerden mucho y yo he estado con ellos para lo recuerden y yo también lo recuerdo pues para allá voy para con ella porque porque dijo para todas las para todas las de la cuadra y las del barrio para que esté bien y le vaya a venir sin trabajo de Trino Zapata ándale aquí el vecino ajá si aquí el vecino si el que se fue hace poco ese es Ricardo el que se fue eh no Trino ya hace como 15 años que se fue el güero sí pues también me acuerdo de él no pues él ya hace mucho que fue ajá Trino es el güero está pensando en el otro muchacho pero en todo vamos a él lo resolvamos si bueno pues deje voy antes de que se me desbaraten ¿verdad? porque está apretando el calor gracias gracias nos vemos don Urbano y vamos a continuar aquí vamos a continuar antes de bajar tengo que ir a llenar la llenera otra vez que no le he vaciado mucho pero ahorita tengo que ir a llenar la llenera Marta doña Marta vengo inyectando perros gatos contra la rabia no tiene por ahí no, no se crea venga ya iba por sus perros por sus gatos no se crea parezco enfermero con la llenera pero ir déjeme le digo les mandan un regalo por el día de las madres una paletita se la manda se la manda a este trino zapatas no se si acuerda de él mi hijado yo no se si sea su hijado pero es el hermano de Alejandro ah ese mero es su hijado es su hermoso precioso te quiero mucho mi amor y de si se acordó de él si es mi hijado saludos papi ¿me está viendo? lo va a ver ah ok no lo está viendo pero lo va a ver ya somos vecinos papi ya son vecinos ya somos vecinos pues me encargó me dijo dele a todos a todos los de la cuadra pues si ustedes pertenecen ya a la cuadra pues ya ah bueno muchas gracias ahí dispense por la broma está bien ándele adiós aquí vamos caminando mire vamos caminando con dijo el güero ahí llegas con Ramona vamos a ver si hay gente allí con niña Ramona también creo que si hay gente ya escuché que están hablando ya escuché que están hablando si buenas tardes buenas tardes con doña Ramona si si me llegó gente ah está hablando por teléfono por teléfono dígale que si le espero un segundito está muy bien luego platicamos después adiós disculpa mire vengo de parte del güero de Trino Zapata oh Trino me mandó que les dejara un regalo por el día de las madres una paletita Trino que Trino es Trino Zapata hermano de Ricardo oh ándale el güero el güero el güero el güero el güero el de esta de Jaira el esposo que era ándale ese y por ahí están sus muchachas también ahí está el sí ya ven ahí está el en línea no en línea pero sí lo va a ver a él le van buenas tardes si le mandan un regalo o no está Paty no está oh pues ahí se la ahí se la dejo sí gracias y quién más está por ahí échemela que se arrime arrime tu por tu regalo un regalo de parte Vicky de parte de Trino el güero si se acuerda del güero no hay más no hay más mujeres por ahí no aquí ya no es es su mi suegra su suegra ah pues déle una para su suegra aquí está en la calle mire ¿está ella? sí oh que está tu mamá por ahí eh bueno este pues hay para que le agradezca digo de una vez pues de Beatriz no que que yo se lo pague muchas gracias que yo dé fuerza que estuviera trabajando que nos invite a que a veces recuerde a nosotros ándale que estamos contentos y yo lo ayude lo compago siempre muy bien pues ahí queda ya el saludo pues muchísimas gracias nos vemos ándale pues que te voy a ir gracias entonces al parecer mire aquí vi a doña Lupe pero ya no vive doña Lupe aquí doña Lupe que es carrillo pero ya no vive aquí ya vive en otro lado ahí también ya no hay gente ahí vive doña Socorro pero doña Socorro ya como le digo ya no se puede mover ya está pues ya no se puede mover pues para que le echo mentiras entonces pues al parecer creo que ya es todo vamos a llenar la hielera a ver dónde más dejamos más pues aquí estamos con doña Ester que también ya se hizo de aquí del barrio del barrio de del Rosario y se acuerda de Trino Zapata usted si se acuerda ¿no? ¿quién es? de Trino Zapata pues ¿quién es? ay no me acuerdo oh pues se acuerda no se acuerda pues pero de él no el muchacho de los perros calientes ay si ahora si ya del güero el güero ¿ahora si? si ¿quién es pues? es el de los el hermano de los otros ah bueno yo pensé que usted si se iba a acordar bueno el güero dijo que le diera un regalo por el día de las madres y ahí le mando una paleta muchas gracias pues después dígale gracias güero o algo gracias güero por la paleta entonces acá también otra señora que también es de aquí de aquí del barrio del barrio del Rosario ahí les manda de parte de Trino Zapata muchas gracias por recordarse de nosotros que yo le dé más como dijo mi jefa que yo le dé más para que me dé más y uno tiene llena todo no es para las mamás él parece mamá él parece mamá pero él parece que es la mamá pero no la mamá ¿dónde está la mamá de la niña? háblele a la mamá de la niña también maría maría que ya se lo traje se me dio daño córrele 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 esto lo puse por debajo de ahí de la cruca que para bajar mi daño allá pero nos bajamos nos bajamos está bien madurita está bien madurita suele bonito buenas tardes ya salió la mamá de la niña le mandan un regalo por el día de las madres mire muchas gracias ahí pues ahí agradezcale a la persona que los mandó al trino zapata se llama no pues muchas gracias por los regalos muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias oiga si está la doña pancha o ya se fue no ya se fue doña pancha ya se fue ni modo pues ahí está compa güero mire Gracias.